tenía 29.000 socios, hoy tiene más de 40.000 socios hoy estuvo en la Plaza Belgrano, allí en frente del hotel, en Salta va a continuar esto durante todo el verano, en la costa, estuvo en San Luis el objetivo es llegar a los más de 50.000 socios, por ahora se está logrando viene Jara, Jara, centro de Jara, resbalando, no llega, tiene Maino un abrazo a Marcelo Hugo, que anda por Uruguay siguiendo la transmisión seguramente también para Lucas Martínez, un hincha fanático de San Lorenzo porque si me dicen que va llegando a los 50.000 socios es una gran marca a la derecha sale la selección salteña y vale recordar que el carnet, al hincha de San Lorenzo en el Cuervo Moil se lo dan en el acto ahí no fue creciendo el fútbol de San Lorenzo lo veremos si se empieza a animar la selección salteña con el cambio de frente Villarreal que iba, la perdió Rubén Villarreal, el Mambrú, el de gimnasio y tiro que juega por el mediocampo a la izquierda eso viene al relevo Bufarini, había quedado lejos de la maniobra, lejos de la zona Catalán Aguiar que se desprendía, la pelota que pasa por el medio la tiene el 10 Piatti, Nacho Piatti Nacho que toca para Catalán, un 4 que siempre va la entrega cortita que al pie para el número 11 Jara Jara que viene haciendo el stand por la derecha con Catalán Catalán que la toca por el medio la dejó pasar Aguiar, vino para Stracua, toca para Jara pegale de ahí, enganchó Jara buscó al medio Piatti que la levantó con dificultad Kalinsky que pasa por el área pelota a la izquierda para que venga Boboril ataca San Lorenzo que está mejor en el partido busca al primero en cualquier momento lo cargamos en el bolso de emociones que tiene el partido amistoso en el Marte Arena Aguiar Jara hace el abanico San Lorenzo para llegar Bufarini pasó Catalán Bufarini del centro de vuelta, tiene revancha tiralo bien Bufa Bufarini tiralo bien centro, segundo palo córner tiro de esquina cuando llegaba Boboril si, tuvo mucha paciencia San Lorenzo para mover el balón cuando hay un equipo que te pone tamaño, posición en cuanto a cantidad de futbolistas si no podés profundizar mover la pelota de un lado al otro no está mal en algún punto también hay que cambiarle el ritmo y eso es lo que intentó Bufarini con un centro pasado San Lorenzo le está faltando el último toque como marcaba Martín Pedrazo en algún momento de su relato 25, mapa de área llegaron los centrales quieren cabecear también está Traqua viene al centro segundo palo desvío el despeje para Bufarini que acá la recibe que acá se viene que acá cambia Bufarini contra el área la marca de Domínguez 26 todavía no se hizo esto de salir bien bien con el juego atildado en el fondo si, lo tiene claro y sabe que es lo que tiene que hacer el fondo de salta a veces arriesga un poquito más sale San Lorenzo 26 son los minutos de la parte inicial pelota para Jara en Opsay quiero que me cuenten cosa del Tano Rillo ¿está acompañado por Delfino y por Jorge en el banco? no, por Cuellar y por Carniel y quien son sus habituales acompañantes en gimnasia y tiro en este equipo que es puntero del campeonato en la zona norte claro, porque se hablaba de que iba a estar también Delfino técnico de Juventud Antoniana y Jorge de Central Norte pero al final no pasa esto al final no está el Tano con sus habituales colaboradores 27 minutos está buscando a Gudiak la pelota para Ceballos Ceballos que la levanta y lo aprieto para un lado Gudiak para el otro pasaba a Villarreal la pelota pasó por entremedio de todos y se perdió el saque de arco tiene buenas intenciones el equipo local pero algunas dificultades como para traducir ese amor propio esa actitud esas ganas esa voluntad en ataques reales mi gloria ha tenido una noche bastante tranquila salvo por aquellos rebotes que le dieron cierta zozobra en una maniobra donde se tuvo que estirar y no pudo evitar el córner tú sabes que el Tano está muy activo el entrenador de la selección de Salta primero las indicaciones para el 17 para Rubén Villarreal para que vuelva con Bufarini ahora lo empezó a llamar a Ceballos para que se venga abriendo y para que no deje solo manejar el juego de San Lorenzo en la mitad de la cancha de diferencia del otro día hoy Pizzi llamado Sosiego más tranquilo habla pero sentado del banco charla con Manolo Suárez hoy quien se quedó en Buenos Aires es Rolando Carlen su otro ayudante de campo se quedó con este equipo que te lo voy a decir a continuación cuando me lo pidas equipo elenco que empató 0 a 0 con Sarmiento de Junín Pietti sale la bola que viene para Gentiletti Santiago el Santa Fecino Kalinsky el de Santiago toca Kalinsky para Catalán el de Mar del Plata en el San Lorenzo que recorre el país con el cuervo móvil y tiene jugadores de todos lados falta contra Bufarini talonazo al piso en fracción y amarilla por el aire la primera del partido Rubén Villarreal el número 17 amonestado en la selección de Salva puede ser un tándem muy interesante Catalán Bufarini cuando el Marplatense pasa Bufarini respalda la tarea haciendo una una especie de juego interior casi como un segundo extremo que aquí enganchaba para salir cuando lo tocó Villarreal que era alguien que pedían desde el banco custodiera más de cerca al jugador cordobés San Lorenzo tiene una nueva pelota detenida y otra vez Aguiar sabés que se paró ahora Pizzi habla con el uruguayo le dice quedate en la mitad de la cancha anda a buscar la pelota maneja vos el equipo desde la mitad de la cancha y siempre andá con los balones detenidos balón parado Aguiar le pega el diestro le da cabezazo y afuera de Mazuero por el otro lado entra uno de San Lorenzo expectante creo que era Gentiletti pero Mazuero no pudo cabecear al rectángulo de gol saque de arco deja los laterales para el relevo y manda a los centrales al área que son altos los dos ex jugadores de Gimnasio Grima La Plata hay varios jugadores que pasaron por Gimnasio Grima La Plata en San Lorenzo Mazuero Gentiletti Nacho Piatti Traco Alursi este último debutó en Gimnasio Grima La Plata en un partido frente a Racing Club de Avellaneda el Racing del Giocho Leop igualaron uno a uno es curioso Hernán que suceda esto digamos puede ser que uno tenga quizás el mismo representante algo por el estilo pero volve al área el arquero y el penal que cobra el árbitro del partido Federico Tornero tiro libre penal para la selección salteña mirá que sorpresa desacople en el fondo usted dirá Godoy usted dirá creo que ese fue el gente del árbitro el árbitro dijo golpeándose el pecho yo lo cobré está bien la tarea del árbitro cobrar ahora a simple vista me parecía más falta en ataque que otra cosa saque de arco de Maino largo un pivoteo agudiante el giro mediocampista que se desprende hasta aquí correcto sí mano mano intencional le cobro mirá el de gimnasio tiro de Jujuy le va a pegar Ceballos ¿no? sí señor bien por el juez y amonestado Mazuero está bien porque es una mano grosera Matías Ceballos para marcar la primera emoción del partido minuto 31 agazapado Megliore que sabe de este tipo de cuestiones Ceballos oh Megliore Megliore voló contra el palo Zurdo se quedó con la pelota sin rebote Pablo Megliore una oportunidad de oro para el equipo local una mano grosera de Mazuero bien cobrada por el árbitro como penal y después Megliore puso las cosas en su lugar para San Lorenzo Bufarini bien por Megliore adivinó la intención atenazó la pelota Jara la pierde Jara la recupera acá la tiene el once tiene revancha con este centro parte a la boya Mayno pero mirálo Mayno como si fuera el Locogatti el Monoburgos Amadeo Carrizo con solo una mano bajó la pelota en el área de la selección Saltenia se quieren mostrar los muchachos y está muy bien Zurita este que jugó con la del ciclón la perdió Zurita vamos a ver la atajada de Megliore Megliore da dos pasos hacia adelante pura intuición elige yo creo que el jugador Saltenio con el movimiento del cuerpo anuncia donde va el balón además es potente pero la pelota iba muy esquinada y el arquero de San Lorenzo deja el partido cero a cero se venía arqueando el jugador de la selección como para abrir el pie derecho es verdad adivinó la intención Pablo Migliore Rodríguez 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 Juan Ignacio desde Buenos Aires me agrega a Alan Ruiz otro ex gimnasio Grima La Plata una curiosidad de San Lorenzo de tener tantos jugadores que han pasado por ese club que hoy en lo futbolístico es conducido por Pedro Trocno con un manager de estudiante de La Plata claro Aguiar Aguiar centro el despeje de cabeza uno Bernardo Romeo ya te cuento después de esta Masuero centro de Masuero y eso pelota larga aparece el primero el arquero Mayno hasta ahora lo mejor los arqueros Mayno y Migliore uno y otro dan la nota en la noche de salta pelota larga la quiere Piatti desborda tiene centro de zurda la carrera segundo palo para Bufarini no puede Bufarini Mayno deja el juego en cero como Migliore Aguiar linda bola encortada larga el taquito de Jara venía para Aguiar recupera la pelota y viene Ceballos que quiere revancha que perdió el penal tocaba para Gudiak levantaron por la derecha para Zurita viene picando el vacío a Gudiak la quiere Prieto también el cambio que viene para Prieto para Prieto para Prieto despeja de cabeza y ya en el fondo San Lorenzo mal la dejaron viva le pega Ceballos saque de arco que se irá para el ciclón vamos a ver la jugada primero esta hubo falta contra el jugador de San Lorenzo yo no sé aquí no podemos tener la claridad si ahí empujón o no más solo la pica al área buscando una cabeza o alguien que pudiera controlar como pasó con nuestra Colursi que tiene tiempo después para patear el arquero Mayno muy sólido mucha garantía en el arco lo he visto otra vez algunos datos de Mayno que ya dijimos jugó 202 partidos con la camiseta de Central Norte 29 años 1 metro 79 Piatti que lindo que la trajo contra el área Piatti Aguiar la baja Aguiar le pega maneja los dos perfiles con una calidad Aguiar le pega de derecha de zurda le dio fuerte afuera pero con cualquiera le puede pegar bien Aguiar ha pasado a San Lorenzo en este momento del partido y lo mismo en algunos pasajes del encuentro ante San Luis que marca mal el ataque el equipo a veces queda mano a mano y desordenado esto tendrá que ver con los relevos de los laterales y tendrá que ver también con el trabajo del mediocampo que es un mediocampo más de salida que de corte más allá de que Kalnitsky tiene también dentro de sus atributos buena recuperación de balón viene la selección de Salta Ceballos que se arrima falte infracción de Catalán se lo comió de torpe nomás Catalana Ceballos pelota quieta para la selección Saltenia la imagen es clara tiro libre ahora locales en Ramos Mejía me apunta bien Walter que Migliore tiene un gimnasio que se llama 12 rounds el mismo que sacó el penal el mismo que está en la pelota quieta acomodando la barrera Migliore el arquero del ciclón zurdo y diestro para pegarle a ver quién va Prieto quiere Prieto ahí nomás corner tiro de esquina venenoso el remate vio en la barrera se perdió al lado del palo derecho y la barrera se movió y este es el reclamo de Migliore tal cual pasó el otro día se abre y pasa por ese hueco una pelota que Migliore la tiene encima cuando pasa esa línea de barrera y ya era tarde para hacer algo por suerte salió afuera se emparejó el partido viene la selección de salta por el primero Migliore con un puño pelota mojada la busca Gudiak la quiere Zurita pelota por un costado al lateral 36 minutos se mueve el partido está cerca de la primera emoción por ahora no llega lateral que lo va a tomar el número 4 vaya abriendo el bolsito pedazo no me mienta como una colegiala le pido por favor Burgo lateral pelota al área no puede Gudiak esto saque de arco él es un partido amistoso ¿no? claro digo porque Zurita está jugando con una cadenita y eso no se podría jugar en partido oficial vamos a ver el tiro libre Migliore la tiene encima cuando pasa la barrera y hay un desvío en la misma por suerte para San Lorenzo no fue gol ya que lo nombraste te cuento cosas de Zurita que jugó en San Lorenzo entre el 99 y el 2003 90 partidos dos goles y salió campeón tres veces con San Lorenzo Clausura 2001 Mercosur 2001 y Sudamericana 2002 Cristian Zurita con Manuel Pellegrini ¿no? como entrenador exacto Cristian Zurita más delgado en aquel entonces pelota larga Jara 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 rebote córner córner tiro de esquina no sabés que tiene 33 años y me decía un par de años más juego así que está con ganas de seguir había libertad de Jara mala cobertura del equipo local y hay muchos que deciden patear por las condiciones no se patea tanto de media distancia en el fútbol argentino pero aquí hemos visto varios remates